Límites al principio indubio prooperario, en caso de duda pro trabajador, soy Cristiana Mestelli. A ver, primero aclaremos que para aplicar el principio indubio prooperario de materia laboral tiene que haber una duda real. No puede ser que queramos interpretar para favorecer alguna de las partes, etc. Por favor, enseñenles a los inspectores laborales que cuando las cosas le están saliendo mal en su mandato ideológico político le protegerá al trabajador a las buenas o a las malas porque el empleador es tomado como un enemigo e intentan interpretar jalando las cosas donde más no se puede, generando unas inequidades y al final el país se está quedando sin inversiones y sin empresas, además sin trabajo, sin trabajo digno. Todos se están volviendo vendedores callejero. Bien, pero la pregunta era si hay límites, hay finalmente aplicación excepcional. Aclaremos ello. Hay límites. Uno, primer límite. Tiene que haber ambigüedad. No puede ser que algo que está clarísimo quiera ser interpretado. Daré un ejemplo. A ver, si la ley dice que hay que pagar el beneficio en 15 días y no aclara si son días calendario o días hábiles, indubio prooperario. En caso de duda, pro trabajador. ¿Qué le conviene al trabajador? Que sean días continuos. Entonces ahí sí hay necesidad de aplicación. Pero cuando hay cosas clarísimas ya no aplica al principio. Dos, tiene que haber equilibrio con otros principios porque, por ejemplo, en materia laboral también rige el principio de razonabilidad, el principio de buena fe, etcétera. Y el rato que tú quieres interpretar abusando, haces eso, que se genere una figura llamada abuso del derecho. Tres, no puede contradecir normas de orden público por querer forzar las cosas. Voy a poner un ejemplo. Si la legislación, por ejemplo, y es un caso real, dice que está prohibido ingesta de alcohol intra lugar de trabajo, no puede ser que alguien diga, aquí dice intra puesto de trabajo, lo que me da derecho a poder ingresar borrachito porque mi ingesta fue previa al laburo. Y por tanto me está rompiendo la norma constitucional, artículo 15 y artículo 23 de la Constitución por la cual todos tienen derecho a su seguridad física y el borracho dentro del lugar de trabajo viola esa posibilidad de que el entorno laboral sea seguro. Y finalmente aplicación judicial como último límite. Si los jueces van a interpretar, tienen que justificar por qué están interpretando, mostrando que había una razón para tal fin, porque si la norma era clara no tenían por qué hacerlo. De todas maneras, los jueces tienen amplitud de decisión, sana crítica. Entonces, si van a necesitar aplicar, tienen que explicar dónde había la necesidad interpretativa para, en caso de duda, protrabajar el tip del video. Por tanto, y es que la duda tiene que ser real, no puede ser forzada o fingida generando inseguridad jurídica. Si te sirve el video, guárdalo, compártelo. Coméntalo a Mestegui, asesores laborales, relaciones de productividad y de confianza.